Desde el pasado 18 de diciembre, cuando el gobierno votó la reforma previsional con un congreso blindado y con represión, la situación no es la misma. En el Hospital Posadas, en el Inti, en las minas de Río Turbio, en los Ingenios del Noroeste y otros lugares, las trabajadoras y trabajadores están enfrentando el ajuste y los despidos. También se anunciaron paros de gremios docentes para la próxima semana. El 21 de febrero, la marcha encabezada por Mayano fue multitudinaria, incluso a pesar de que los sindicatos no convocaron a un paro para que pudieran asistir muchísimos más trabajadores. Lo mismo sucede con el movimiento de mujeres. El pañuelazo frente al Congreso fue un síntoma de que algo se expresa en todos los ámbitos, incluso en las redes sociales y hasta en los medios de comunicación. Es por eso que algunos sindicatos se vieron obligados a convocar al cese de actividades para el 8 de marzo, accediendo al reclamo que recorrió las bases. Paro internacional de mujeres para que la tierra tiemble. Brotaron las asambleas de mujeres en distintos puntos del país para preparar la movilización. En Córdoba, en La Plata, en Santa Fe, en el Noroeste, en la Patagonia, en las universidades. Seguramente la movilización del próximo 8 será de las más concurridas y un importante hecho político de gran trascendencia. Hay que fortalecer este movimiento, impulsar su desarrollo y su amplitud. En cada una de las luchas que hoy tienen las trabajadoras al frente, la solidaridad y la fuerza renovada del movimiento de mujeres puede hacer la diferencia para torcerle el brazo al gobierno y a sus planes de ajustes y despidos. Y además, ante la noticia de que este año se tratará el proyecto de legalización del aborto en el Congreso, tenemos el desafío de redoblar nuestra presencia en las calles. Ya sabemos que nada saldrá de las negociaciones entre los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados si no es ganando la voluntad de millones de mujeres trabajadoras, jóvenes estudiantes, amas de casa, para organizarnos y mostrar que somos un movimiento que sabe que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan con la lucha. Pan y Rosas te invita a dar juntas esta pelea por un movimiento de mujeres en lucha, para que seamos las trabajadoras y las jóvenes las que le torzamos el brazo al gobierno. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario.